La previsión que se haga y ahora en adelante de las de por fases tiene nada más que conectar a esas instalaciones. No hay que volver a abrir zanzas grandes. Entonces, para que cuando hablemos del proyecto de terminarlo de rehabilitar por fases sepáis a lo que nos estamos refiriendo es que, por ejemplo, esto sería lo próximo que está viniendo de lo que está rehabilitado hacia lo que es la isla de Castillo y San Sebastián, es lo que realmente pide que se termine y que se le dé un uso de apoyo a la actividad que se comience a hacer de una manera permanente o temporal en las casas morales. Esta es una instalación que nosotros, el acuerdo que vamos a llegar con el Ministerio de Medio Ambiente es precisamente, por eso teníamos tanto interés, es empezarlo a utilizar ya porque estando donde está, en el mar, dentro del mar, si no se utiliza, pues diría el riesgo que se lo dejamos el año que viene, pues cuando se entrase el año que viene habría que empezar por retocar maderas, exportar, porque las obras hechas, y como le ha pasado a la estación vieja de la rehabilitación, que después de ocho años habría que invertir un millón y un millón de euros en arreglar los perfectos por el no uso, no por el uso, sino por el no uso, porque yo les recuerdo que en el año 1998 el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa firmamos el 3 de diciembre de 1998 una declaración de intenciones previa a un futuro convenio, por la que ya se nos autorizaba a visitar en visitas guiadas al castillo. En el año 2000, el 5 de septiembre, el Ministerio de Defensa nos comunica que el castillo va a ser desalojado y que sería conveniente, como habíamos hablado, que el Ayuntamiento se instalara aquí y por eso desde entonces, hasta que se empezó la obra, el Ayuntamiento ha estado pagando la seguridad de este castillo de San Sebastián. ¿Por qué? Para que no ocurriera lo que pasó en el castillo de Santa Catalina, que en un año, cuando yo llegué de alcaldesa, durante el 4 de septiembre se había escogeado. Uno de los grandes patrimonios que se había desgraciado era precisamente el retablo de la capilla. Desde marzo del año 2001, que ya el Ayuntamiento se hizo cargo con esa concesión de uso que ya teníamos y que se formalizó en diciembre del 2001. Y lo más importante es que ahora está un tercio más o menos ejecutado de la obra, de la obra final, de la que se rebajó a 30 millones de euros, que nos permite usarlo. Y por eso yo a ustedes, los medios de comunicación, quería enseñárselo para que vieran que hay una parte que se puede usar, por la que esta se enredita, no entorpece para nada el uso. No se puede esperar, sobre todo, para poder usarlo, porque entonces no sabemos cómo usarlo. Por eso este verano, el consorcio del Ayuntamiento, hemos programado unos conciertos, que ya se demostró que no había ningún problema de seguridad, ni de acceso, y una exposición. ¿La fecha prevista para la apertura del testigo de los medios de comunicación? En cuanto se lo entreguen ya a la fecha que ya no se ha terminado, bueno, ya a primero que a después. En cuanto tengamos ya todas las fotografías hechas, y la fecha primero va a ser la del primer perciente. Pero luego, seguramente que de acuerdo con el consorcio, lo mantendremos cabristo para visitas hasta que llegue el mal tiempo. Cuando llegue el mal tiempo, pues habrá unos días que se puede entrar y otros días que no, porque algunos días ya saben que pasan las olas por encima del camino de entrada. ¿Habrá dicho que haya alguna entrada económica para entrar o un precio? Pues ya le digo que esto ahora es el consorcio. Igual que el pozo de cuarta piedra, los parámetros no estaban dichos para que se vayan, sino que no están recubiertos. Por eso cuando nosotros hemos hecho proyectos, porque va a votar a todos los demás instalaciones, y luego, dependiendo de lo que nos encontramos, si la piedra tiene determinada calidad, pues se ha dejado dicha, y en otras partes que no tenía, pues se hubo que recubierta. Nunca estuvo pensado en esta estructura para dejarse vista la estructura. De todas maneras, en la última materia de casamatas, hay tres que se han dejado con la estructura original, y se ve la argamasa que hay, los diferentes materiales, ladrillos, piedra como han puesto, y piedra que no lo tiene. Pero bueno, nos pareció interesante dejar un poco la muestra de que es lo que hemos encontrado. Y ahora mismo, al efecto de todo el castillo de la sala, las acciones que desconectó el balcón, lo que no se ha hecho son las ampliaciones, pero sí se ha metido la fase, de tal manera que cada fase siguiente no implicaría deshacerla anterior. Se nos lleva a la cadena, y ahora mismo vamos a calentar un poco lo que usó, lo que se le quiera dar, en un espacio que está abierto para todos, siempre fue polivalente, siempre fue abierto para todos. Gracias por ver el video.